El moderno tomógrafo adquirido por el gobierno del estado ha sido muy útil en el diagnóstico oportuno y de calidad durante la pandemia. Esto lo informó la subdirectora de Epidemiología, Diana Carrasco Alcántara, quien señaló que este equipo tiene una vida útil de 11 años. Comentarles que este es un equipo en el cual se instala en un lugar donde hay muchísimos servicios, en este sentido servicios que son muy exigentes y críticos como es el área de urgencias. Este tomógrafo tiene que estar disponible las 24 horas, por lo cual se debe de estar utilizando constantemente. Esto habla del rendimiento que puede tener. En algunos sitios se han podido lograr hasta llevar a cabo 238 estudios en pacientes en 24 horas. Este tomógrafo realiza estudios de alta calidad, de alta confiabilidad y con excelentes resultados. Destacó el altruismo de empresas e instituciones privadas, quienes han hecho importantes donaciones en equipo médico y de insumos de protección. Respecto a esto, se han recibido donaciones por parte de cooperativos como Ternium, México, Fundación Mexicana para la Salud, Fundación BBVA Bancomer, Tecnológico de Monterrey, Secretaría de Relaciones Exteriores e Insabi, las cuales constan de más de 370 piezas o unidades en calidad de donación. Dicho equipo médico incluye ventiladores, ventiladores PAP, oxímetros de pulso, oxímetros de pulso portátil, monitores de signos vitales, ultrasonidos, ventiladores con monitores de signos vitales, el videolaringoscopio para adultos, cama de hospitalización, cápsula para traslado de pacientes COVID, entre otros. También agradeció la donación de más de 303 mil piezas de protección del personal médico, como cubrebocas de distintos tipos, caretas, batas, glicerina, zapatos desechables, guantes, overoles, entre otros insumos. Noticias 12.1, Marcos Rivera.